La sede de la Asociación Peñas Blancas muestra estos días los trabajos que han realizado las alumnas que han participado en los diferentes talleres. Es la muestra de fin de curso que abren al público, entre ellos los realizados por el aula de manualidades. Cuando ha sido temporada de Navidad hemos hecho trabajos relacionados con la Navidad. Después hemos estado haciendo bolsos, hemos estado haciendo unos pollos que son para bolsas de plástico, cosas de reciclaje como un bolso hecho con unos vaqueros, unos buques para meter los mandos a distancia de los televisores, muchas cositas, mucha variedad de cositas. Seis alumnas han trabajado en este aula en este curso de manualidades que se ha impartido por primera vez en la asociación, pero con tan buenos resultados que retomarán la actividad de nuevo en octubre. Como le han puesto muchas ganas, la verdad que todos los trabajos han salido perfectamente. Entre unas y otras nos hemos ido ayudando y perfecto. El curso mío de manualidades lo hemos impartido los viernes de 10 y media a 12 y media de la mañana. Pero en esta muestra comparten espacio con los trabajos realizados por el aula de pintura en tela, todo un clásico. Y es que llevan muchos años con este curso en marcha que se imparte en varios turnos. Por la mañana llevamos menos tiempo, pero vamos muy bien también. Ya empezaron nuevas, solamente tengo una que es más veterana, pero muy bien, con mucha ilusión, pasando unos ratitos muy agradables y muy bien. Esta es una pequeña muestra de sus confecciones, prendas y accesorios personalizados. Por eso muchos de los trabajos los han ido regalando. Este año hemos hecho también manteles para Navidad y camino de mesa. También Carmen está haciendo una cortina muy bonita para la cocina. Muchísimas cosas también se pueden hacer. Se hacen muchas cosas, lo que pasa es que también se regalan. Entonces después no pueden volver todos los trabajos que se han hecho, pero se hace de todo, se puede todo, cualquier cosa. Lo que es una camiseta, un pantalón, una chaqueta, manteles, juegos de sábado, de todo. Esta exposición de trabajo se encuentra en la sede de la Asociación Peñas Blancas, junto al antiguo ayuntamiento.